Y nuestro cuarto y último postulado, la supremacía del ser humano sobre el sistema. Nosotros mismos durante nuestra historia hemos creado sistemas y formas de conducirnos, de actuar, de pensar. Si alguien no encaja en esos sistemas y paradigmas, decimos que es un antisocial, un rebelde o un irrespetuoso. El sistema nos ha doblegado, nos ha hecho sentir inhumanos. Casi todos los modelos económicos, educativos, políticos y sociales han colapsado en todo el mundo. El sistema está agotado, el sistema nos ha vuelto menos humanos, menos sensibles. Nos hemos doblegado al sistema y nos da miedo retarlo. Creemos que no hay alternativas, pero se nos olvida otra vez que Dios nos dio facultades y habilidades que ninguna máquina ni ningún sistema o modelo ha podido superar. Por eso debemos traspasar estas barreras y retomar la supremacía sobre el sistema. El hombre encima del sistema, como lo hicieron en una fábrica de Wisconsin, Estados Unidos. Hay un grupo de trabajadoras y trabajadores que se negaban a abandonar su trabajo debido a la crisis financiera. Decidieron que con sus ahorros y sus indemnizaciones comprarían la fábrica y así todos se convirtieron en propietarios. Sin embargo, todos siguieron haciendo el trabajo que hacían. Cada semana tenían reunión de accionistas y todos tenían voz y voto. Las ganancias se repartían proporcionalmente y sin darse cuenta habían roto el sistema. Habían creado una cooperativa. Luego imitaron su idea, una panadería y otras fábricas para el asombro de toda su pequeña comunidad. Por eso se convirtió en la más pacífica y próspera comunidad del Estado. Eso es la supremacía del ser humano sobre el sistema. Eso es tomar en cuenta que en Guatemala tenemos la capacidad de unirnos con un solo fin. Guatemala, Guatemala, Guatemala. Estos cuatro postulados que conforman la base del pensamiento del partido líder, dignidad, transformación y compromiso, alma, inteligencia y la voluntad, la supremacía del ser humano sobre el sistema, debemos palparlos, debemos sentirlos y vivirlos y hacerlos propios. Hoy formas parte de una gran institución, de un movimiento de personas que viven, que aman y que sienten. Hoy debes salir de aquí feliz y bendecido. Hoy Dios nos da la oportunidad de unirnos, de luchar por el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias. Hoy tú eres un líder. Hoy entiendes por qué el partido líder sigue creciendo y es el partido más grande de la nación. porque tienes esa fuerza del cambio, porque estás dispuesto a transformar nuestra historia, porque sabes que lo imposible ahora sí es posible, porque hoy estás más convencido que nunca y le encuentras sentido a esa frase que dice que sólo el pueblo salva al pueblo y que sólo hay un camino para transformar Guatemala y ese camino es líder. Vamos para adelante, mi pueblo.